La que paga es ganar, 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 la que paga es ganar. de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Cutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 1740. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo. Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuentra en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Col Juegos. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número cero. En la segunda balota tenemos el número tres. En la tercera balota tenemos el número cuatro. Y en la cuarta y última balota, para conocer el número ganador de este sorteo, tenemos el número nueve. 0349 es el número ganador del sorteo de hoy, 20 de diciembre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde regidor en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto, no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la una de la tarde. La fantástica, la que paga ganar. Feliz noche.